A mí de verdad me ha sentado mal que en estos meses hay quien ha querido decir que en función de donde uno nace entiende la realidad de España o es capaz de defender un proyecto global para toda España. Y yo pienso, no hay mejor manera de entender la realidad de España que hacerlo desde la vocación socialista, desde el compromiso socialista o es que los mejores años de este país donde mayor cohesión social y territorial y menos enfrentamiento entre ciudadanos ha habido, no ha sido con dos presidentes como Felipe, como Zapatero. Esa es la mejor manera de entender a España siendo socialista, siendo leales, siendo coherente con aquello que representamos. ¿Y qué representamos nosotros? Lo mismo que representamos los andaluces, que queremos igualdad, que queremos que cuando un ciudadano viva en cualquier rincón de España tenga los mismos derechos y tenga las mismas oportunidades. Que si alguien enferma en Vigo, en Murcia, en Huelva, tenga la misma cartera de servicios en sus hospitales. Que si un chaval va a la educación tenga la misma educación de calidad en un rincón o en otro. Y ese salto de calidad hay que darlo. No es posible que hoy todavía haya lugares que en función de la voluntad o no voluntad de los gobernantes tengan mejores accesos o no a los servicios públicos. Porque si eso es así, algo está fallando.